Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Hoy es nuestro programa número 11. En los días anteriores, ya sabéis que hemos tocado muchos temas relacionados con salud y con hábitos saludables. Una de las partes más importantes, sin duda, es la actividad física. El sedentarismo es uno de los principales problemas y uno de los principales riesgos para la salud actualmente. Dentro de esa actividad física, hoy queremos hablar de la preparación física y de la preparación física en el que es el deporte rey en España, que es el fútbol. ¿Cómo puede afectar tanto al rendimiento de profesionales de élite como al de cualquiera de nosotros que queremos mantenernos y jugar algún partidito de vez en cuando? Vamos a comenzar con nuestras conversaciones sanas. Pues para hablar de preparación física en el fútbol, tenemos la suerte de contar con José Luis Sanjol Serrano. Muy buenas, José Luis. Bienvenido. José Luis es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y ha sido preparador físico de cursos tan importantes como el Zaragoza, el Tenerife, el Betis o el Oporto. A lo largo de la entrevista ya nos va a ir contando un montón de anécdotas, de enseñanzas, de consejos que nos van a ser muy útiles. Contamos también con Iñaki, como siempre. Muy buenas. Hola Alfredo, muy buenas. Pues un tema interesante el fútbol, del que se habla constantemente en España. Pues sí, un tema muy interesante y bueno, la importancia de la preparación física yo creo que es un tema fundamental dentro de los hábitos saludables que nosotros tocamos siempre en nuestras conversaciones sanas. Y concretamente el tema del fútbol es un deporte que sigue muchísima gente y que también practica muchísima gente dentro de nuestro país. Para adentrarnos un poquito más en este mundo de la preparación física dentro del fútbol, hemos preparado un pequeño vídeo. Un entrenamiento de fútbol debería ser una simulación de las situaciones que se dan en un partido. Todo entrenamiento debe basarse en el principio de la progresión. Es indispensable calentar al jugador. Un músculo frío sometido a un esfuerzo corre gran riesgo de lesionarse. El trabajo físico se ha convertido en una expresión desusada en algunos aspectos del juego. Algunas personas censuran a los entrenadores que hablan de la importancia del trabajo físico y sugieren que se vuelva a las habilidades que el deporte requiere. Pero se equivocan. ¿Por qué los futbolistas deben retirarse a los treinta y poco años de edad? Tienen que retirarse porque su fondo físico es menor y son incapaces de mantenerse todo el partido corriendo de un lado a otro. Puede que sus habilidades estén en su punto álgido, pero sus piernas están acabadas. A fin de compensar el deterioro corporal, el ensanchamiento de las piernas y el torso y la pérdida de flexibilidad y velocidad, los jugadores deben entrenarse con más rigor a medida que se hacen mayores. Si las habilidades de los dos equipos están a la par, será la condición física la que determine el signo del partido. El dribbling requiere un alto nivel de fondo físico, así como el apoyo sin balón o defender durante periodos prolongados. Estas son actividades que el futbolista desempeña durante el encuentro. Hasta los 24 años de edad, la mayoría de los jugadores tienen una resistencia natural, pero aún así deben de entrenar a tope si quieren obtener los mayores resultados. Pasada esa edad, el entrenamiento resulta más difícil. En un club profesional, la mayor parte de clubes fijan un día de la semana de entrenamiento exclusivamente físico, donde a los jugadores se les realiza antes. Sin embargo, la consecución de un alto nivel de forma física y la realización de los ejercicios de calentamiento adecuados pueden reducir el riesgo de abandonar el rectángulo de juego antes del final del partido. Las lesiones más habituales son las abrasiones, ampollas, pie de atleta, morados, calambres, tendón de aquiles, menisco, conmoción cerebral, dislocación, dolores de espalda y esguinces musculares. Pero conozcamos algo más sobre la preparación física en el fútbol. Bueno, hemos conocido un poquito más acerca de la preparación física en el mundo del fútbol. Bueno, me han llamado la atención algunas cosas, no sé si a vosotros también, como por ejemplo el tema de que existe una resistencia natural hasta los 24 años, pero que después es necesario ir haciendo entrenamientos mucho más intensos para conseguir ese rendimiento físico óptimo que necesita un deportista profesional. Pues Luis, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece lo que hemos escuchado? Y sobre todo, tú que tienes toda la experiencia que tienes en este tema, ¿cómo podríamos explicar preparación física y qué beneficios se pueden obtener de ella? El concepto general de preparación física diríamos que es el conjunto de procedimientos, procedimientos, de actuaciones que se realizan para crear unas adaptaciones en las capacidades motrices del sujeto. Dicho de otra forma, la capacidad de fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la agilidad, la coordinación, todo este tipo de cosas se pueden mejorar a través de determinados procedimientos, normalmente tareas, ejercicios, que le van a permitir al sujeto, pues de alguna manera, rendir a un nivel superior, progresivamente superior. Habría que hacer una primera distinción de lo que entendemos por preparación física general y preparación física específica. Cuando hablamos de preparación física general, de alguna manera sería la deseable para todos nosotros, para cumplir con satisfacción con las funciones que necesitamos desarrollar a lo largo del día. Y preparación física específica haría referencia a la que necesitamos para una actividad concreta. No sé si cargar o descargar cajas, o en este caso jugar al fútbol en un equipo de élite. Pero sería, de alguna manera, iría destinada específicamente a mejorar las cualidades que se requieren para eso. Es decir, que para personas que no sean profesionales o deportistas de élite, también tendría sentido hacer las dos preparaciones, una general y luego una específica para su actividad cotidiana. Normalmente, lo que pasa es que hoy en día estamos, por desgracia, en una sociedad en la que cada vez va creciendo más el sedentarismo. Los datos lo dicen, así que es indiscutible, creo. Entonces ya tenemos que recurrir a la actividad física de alguna manera reglada, organizada, sistemática, para cubrir lo que hasta hace 50 años de una forma natural hacía el ser humano, que era levantar cosas, transportar, desplazarse, ir en bicicleta al trabajo, etc. Y hoy en día lo tenemos que suplir por actividades ya reguladas, sea en gimnasios, centros deportivos y demás. Pero en muchos casos se da la actividad física sin ningún objetivo de rendimiento en concreto, simplemente por la cuestión de salud o de estética, que es perfectamente legítimo. Pues precisamente, bueno Iñaki, cuántas veces hemos hablado de la importancia de la actividad física, evitar el sentarismo, que se asocia a un montón de problemas, tanto desde niños, en la epidemia de obesidad que estamos teniendo, como futuros problemas en adultos. Respecto al tema de la actividad física, si se practica o no, también tenemos algo, también hemos querido saber si la gente es deportista. Pues sí, efectivamente, Alfredo, hemos salido a la calle a ver la opinión de nuestros televidentes y hemos preguntado acerca de si practican algún deporte. Musculación y un poco de, pues bueno, de correr o de bicicleta, bueno, un poco, voy mezclándolo un poco, pero bueno, así de deporte en concreto, pues no lo hago, no practico. Tres días a la semana me gusta hacer gimnasia, me gusta hacer de todo. Y bueno, me tiro en paracaídas también, subo un globo, me gusta todo lo que sea deporte, pero lo que hago que me va más bien es la gimnasia, la gimnasia en los gimnasios. Si hago deporte, me gusta mucho el deporte. Y hago, pues, juego a tenis, voy a correr y la bicicleta también me gusta. Pues si hago deporte, me gusta hacer footing, porque no tienes que contar con nadie y cuando puedes engañar a nueve amigos, pues jugar al fútbol, futbol sala, futbol siete, depende. Bicicleta también hago y si puedo compaginar el footing y la bicicleta con mis dos perros que tengo, pues lo hago también y me voy con ellos a dar una vuelta por ahí. No, no practico ningún deporte. Antes había jugado fútbol, pero ahora no practico ningún deporte. Bueno, pues como en otras ocasiones, la verdad es que tenemos todo tipo de opiniones, de lo más dispares, parece que tira bastante el tema del gimnasio, el tema de la musculación, el tema de la gimnasia en lugares organizados, tipo gimnasios, así como también algunas actividades grupales. Pues parece, José Luis, que todo el mundo hace deporte. Si hacemos caso al porcentaje que tenemos, o así que un 80% de las personas harían alguna actividad física. Actividad física o deporte, no sé si hablamos de lo mismo. Yo establecería una diferenciación, aunque en la calle se habla, o se utilizan los términos de forma indistinta. Actividad física, de alguna manera, sería aquella actividad destinada a la mejora de la salud, como decíamos antes y demás. Pero al hablar de deporte, estamos hablando de una actividad reglada, tiene un reglamento, unas normas, existe la competición, de alguna manera hay puntuaciones, hay clasificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si uno practica tenis, aunque sea de una forma lúdica, de hecho está jugando contra otro, normalmente se monta en un partidito, ese tipo de cosas. Eso lo podríamos denominar deporte, al nivel más básico o al nivel máximo de élite. Y lo que sería actividad física, ahí entrarían todas estas actividades que realizan las personas cuando van a un gimnasio, bien sea haciendo spinning, aeróbic, todo este multitud, universo, digamos, de diferentes disciplinas y actividades deportivas que se realizan en un gimnasio. Esa sería un poquito la distinción. Pero lo que sí, el denominador común, y en eso creo que es un gran avance, es que la cultura popular, la cultura de la calle, ya ha incorporado el deporte y la actividad física como un elemento clave para el bienestar y la salud. Sí, eso puede que sea uno de los más grandes avances que últimamente está teniendo lugar, por lo menos en España. Antes prácticamente nadie realizaba actividad física de modo voluntario. Había el periodo lectivo, ibas al colegio, te obligaban a hacer algo y luego ya lo dejabas. Me gustaría hablar un poco del deporte en equipo. ¿Aporta algo más? ¿Tiene beneficios desde los niños? Luego también en adultos, pero sobre todo en niños. El hecho de que practiquen deporte en grupo, ¿tú crees que añade valor? ¿Les enseña algo más? Naturalmente, sin ninguna duda. De hecho, de forma espontánea, cuando esto no estaba regulado, yo ya empiezo a tener mis años, uno jugaba en equipos de forma natural. Autoorganización. Salías al recreo, montabas dos equipos y jugabas, no sé si diferentes juegos populares, aquí no sé si se llamarían igual, o bien con una pelota. Pero, de hecho, montabas equipos y unos perseguían, otros escapaban. En fin, quiero decirte que eso creo que, de alguna manera, es inherente al ser humano. Naturalmente, que sí que aporta cosas. Sí quiero hacer un matiz, una consideración, que cuando hablamos de actividad física o deporte, siempre estamos pensando en la salud, en los aspectos, vamos a decir, fisiológicos. Pero son inseparables. Hace ya mucho tiempo que hay mucha literatura al respecto. Son inseparables de los aspectos psicológicos, emocionales, motivacionales, etcétera, etcétera. No se pueden separar. De tal forma que la persona que va a un gimnasio y dedica 45 minutos o dos horas a realizar determinada actividad, no solamente está haciendo un trabajo cardiovascular o a nivel músculo-esquelético, sino que además van implícitos elementos como la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo, la concentración, el orden, etcétera, etcétera, que son valiosísimos. Y más allá, cuando además se trata de un deporte colectivo, en el que ya vienen, de alguna manera afloran los valores colectivos, colaboración, sinergia entre el grupo, cooperación, el famoso trabajo en equipo, etcétera, 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 ser capaz de formar parte de un todo, de un grupo, y de alguna manera sublimar tus intereses a los intereses del grupo. Eso es un factor educativo imprescindible. Fantástico. Realmente, además, estamos hablando de los mismos conceptos que se aplican, por ejemplo, a nivel empresarial. Otras veces, en otras conversaciones que hemos tenido, siempre se habla de lo mismo, de la capacidad de trabajo en equipo como un valor fundamental, y que sí que lo podemos aprender desde pequeñitos y de una manera lúdica, probablemente no sea muy útil en la edad adulta. Cierto. Yo estoy convencido de que el aspecto motivacional del deporte en equipo es muy importante. Y, por otra parte, es muy curioso también que mucha gente que, por ejemplo, comienza el año y quiere hacer actividad física, se apunta a un gimnasio y, al cabo de X meses, se acaba abandonando. Yo creo que el hecho de pertenecer a un grupo siempre te ayuda y te implica un poquito más para continuar esa actividad física. ¿Qué piensas? Porque eso es un punto muy importante al que dice Ñegui. Para dar continuidad y para tener resultados en la actividad física o en el deporte, ¿qué crees que es lo más importante? A ver, si estamos hablando de las personas que nos puedan estar viendo y escuchando en este momento, que realizan una actividad física no reglada, es decir, que van al gimnasio y hacen su sesión de pesas, su sesión de tal, un poquito de natación, como hemos visto en las entrevistas que habéis pasado. Este tipo de personas yo creo que son unas personas que, fundamentalmente, van a ir por un tema de salud, pero sobre todo de relación. El ser humano es un ser social. Por naturaleza. Entonces, son personas que normalmente van creando lazos, bien con los monitores, con otros clientes, con otros compañeros que coinciden en las propias actividades grupales. Es muy frecuente que organizan una cena de los de aeróbic, una cena de los de spinning. Y ese yo creo que es un objetivo que subyace, además del de la salud o el bienestar físico, o mejorar mi estado de forma, el aspecto, sin ninguna duda, social de relacionarse con gente. Para mí, sin ninguna duda. Es más, me atrevería a hacer un comentario un poco, si queréis, superficial, pero que a lo mejor engloba esta idea. Mira, el rato más importante no es tanto el de la sala como el del vestuario. Sí. El vestuario es cuando compartes el rato de la ducha, de estar con tu compañera hablando y al final quedas a tomar una cerveza o un café. Es lo que es la cañita de después. Y es fundamental. Es fundamental. Es la parte en la que te relacionas con otro grupo social. Sí. La tendencia en este momento de las sociedades actuales es que la gente esté cada vez más aislada. Sí. Hay un aspecto también que me gusta mucho. Aparte, por un lado, te reúnes con gente que tiene los mismos intereses, pero además es que se hace de un modo lúdico. Conviertes algo muy positivo, como es la actividad física, en una ocasión de disfrute y encima compartido. Bueno, realmente es interesante. Sí, porque probablemente los otros contextos que tiene una persona, hablo de una persona estándar, contextos de relaciones en el ámbito laboral, en el que además hay otra serie de presiones, de situaciones de tensión. El ámbito familiar, en el que hay ciertas problemáticas, están los hijos, ciertas obligaciones, y el rato lúdico, sin demasiado compromiso, de quedar con unas personas con las que compartes apenas un entrenamiento y te puedes tomar una cerveza y hablar de fútbol o de lo que te dé la gana, pues ese es el rato. Entonces yo creo que ese es un factor motivacional muy importante a la hora de que la gente haga actividad física y que habría que fomentarlo. Sí, completamente de acuerdo. Un inciso, me gustaría, José Luis, aunque no tiene que ver específicamente con el fútbol, pero me gustaría hablar de gimnasio, más que de gimnasio, de musculación. Hemos visto que un par de personas hacían referencia a ello. Y hay bastante controversia, porque en ocasiones se dice que el entrenamiento de fuerza con pesas, el gimnasio, que es bueno, y otras veces se nos habla de que no es bueno, que si hasta determinada edad no es conveniente, o que si a partir de determinada edad no es conveniente, que tienes riesgo de lesión, que puede... ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué podemos aportar para que toda la gente que hace gimnasio, que probablemente sea la actividad física que más se realiza en España, pues que sepa qué tenerse? Pues te lo resumo rápidamente, claro y concreto. La mejora o el entrenamiento de fuerza siempre es beneficioso si está bien realizado. En entrenamiento de fuerza hablamos de pesas, de cargas. Vamos a ver. Eso es un medio, sí. Yo puedo utilizar gomas, puedo utilizar diferentes tipos de resistencia, TRX, aerosling, máquinas isocinéticas, máquinas iso-inuerciales, puedo utilizar multitud de recursos que la mercadotecnia de este mundo nos va suministrando. Vamos a hablar del trabajo contra resistencias, por decirlo de una forma global que hay en Globato. Siempre es positivo si está bien realizado. ¿A qué llamamos estar bien realizado? Desde luego, salvo que uno tenga una formación propia en eso, tiene que estar supervisado o dirigido por un experto, por un profesional, naturalmente. Un profesional capacitado, que tenga una titulación, una formación, como ya me consta que tienen en la inmensa mayoría de los gimnasios y de los centros deportivos, seguro que hay profesionales que pueden hacer planes de entrenamiento perfectamente saludables y que al sujeto le permitan alcanzar los objetivos que pretende, sin ninguna duda. También hay otro punto importante. Aparte de estar bien guiado, bien supervisado, probablemente sea necesario tener una valoración previa a nivel profesional, en la que se avale que no tienes ningún tipo de lesión. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad que sí, es una de las cosas que nosotros, desde la Fundación VivoSano, en nuestro apartado de actividad física y deporte, resaltamos y pensamos que es una parte, no solo fundamental, sino indispensable, antes de comenzar una actividad física, el realizar una buena valoración médica. Estoy seguro de que José Luis nos puede incidir un poquito sobre esto. No cabe ninguna duda. Lo que pasa es que nos encontramos con alguna problemática. Una valoración física puede consistir simplemente en tomarte la tensión arterial, tomarte las pulsaciones después de hacer determinadas repeticiones, de ponerte en cuclillas y ponerte de pie, y una auscultación, sin más. O puedes hacer un examen médico del tipo del que se le puede hacer a un futbolista profesional que llega a un equipo de élite como el Real Madrid o Barcelona, en el que se estudian infinidad de parámetros. Realmente es difícil prevenir todos los factores que pueden existir de riesgo. Pero sin ninguna duda, de alguna manera, de alguna manera tenemos que garantizarnos que sí estamos capacitados para la actividad que vamos a realizar. Lo ideal, lógicamente, hacer una valoración previa. Esa valoración en función de la disponibilidad económica, de los recursos, de las entidades que haya en el entorno que te lo puedan facilitar y te lo puedan hacer. Por ejemplo, perdóname, la gente que nos está viendo, que quiere empezar a... se va a apuntar a un gimnasio. Hay una persona que tiene más de 40 años, que lleva mucho tiempo sin hacer deporte, y dice, me voy a apuntar un poco porque me noto ya que empiezo a ganar michelines, tengo el colesterol alto, etc. ¿Qué le recomendarías? Vamos a ver. Vamos a suponer que no tenemos ningún recurso. Al menos a nuestro médico de medicina general comunicarle que pretendo hacer ejercicio físico. Normalmente nos va a preguntar qué tipo de ejercicio quiere hacer usted. Él es el que sabe nuestra historia del médico, a nivel de analíticas, de lesiones del aparato locomotor, lo que sea, los antecedentes que tengamos. Una diabetes, que por desgracia son frecuentes, un cuadro de asma que hayamos tenido en determinados momentos. Y él nos tiene, de alguna manera, que dar las condiciones que debería reunir nuestra actividad física. Por ejemplo, en su caso no sería recomendable que hiciese esfuerzos para las rodillas de determinada duración. Y con esas indicaciones, el profesional experto en actividad física deportiva sea el que nos programe el entrenamiento más adecuado a eso. Ese sería el proceso sencillo, básico. Que además puedes irte a un centro especialista en hacerte un test de esfuerzo, ideal. Un test de esfuerzo, además, con monitorización del ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ideal. Pero a veces, por desgracia, ni aún así, evitan que haya algún caso puntual que cree un problema. Pero desde luego, por lo menos hemos entrado a las bases. Básicamente, para la persona de la calle, comunicarlo al médico, él nos da alguna orientación, y con esas orientaciones vamos al experto en actividad física. Perfecto. Bien claro, bien sencillo. Pues vamos a entrar ya en materia, específicamente en la preparación física, y referido al fútbol, que es el tema del programa de hoy. Muy bien, pues hemos salido a la calle otra vez y hemos preguntado a los televidentes si realizan alguna preparación física antes de comenzar a realizar sus actividades deportivas. No, hay que calentar un poco. El tenis, sobre todo, hay que calentar un poco. La bicicleta, pues, es empezar suave, y correr igual, empezar un poco, con un ritmo un poco suave, y, bueno, yo tampoco puedo correr muy fuerte, pero bien, ir calentando un poco, sí, para evitar alguna lesión, como en el tenis alguna rotura de fibras, en los gemelos, o alguna lesión. Por Dios, además, donde allí es importantísimo hacer el precalentamiento, y después al terminar también estiramientos, para que no te quedes con un tirón, que sí, que sí, calentamiento. Aquí no se hace tanto, los gimnasios de aquí. Eso no se respeta mucho. Me pongo las zapatillas y la ropa. Sí, antes procuro estirar un poquito, lo que he aprendido yo en mi época de deportista, que antes lo hacía con más frecuencia, además, a un nivel mayor, además. Sí, intento estirar un poquito, hacerlo suavemente, tampoco matarse, y a la vuelta también intento volver a estirar, estar un poquito para terminar de sudarse, seguir estirando, y luego una ducha para terminar, sí. Bueno, hacíamos los estiramientos y calentamientos propios del fútbol, pero nada especial y fuera de lo normal, la verdad. Bueno, en realidad no. Bueno, calentamiento, eso sí que lo hago, y no sé cómo se llama esto, lo de, bueno, estrechar, como los músculos, sí, para que no, para que no te duela nada después, si lo, si vas con, bueno, con mucha fuerza, o bueno. Así que, no, pero así, en general, no, no hago nada mal. Bueno, pues calentamientos, estiramientos, empezar suave, parece que la gente tiene los conceptos bastante claros al respecto, aunque, bueno, también me ha llamado la atención la opinión de una señora que nos ha dicho que esto no se hace mucho en los gimnasios. No sé qué opináis vosotros. A mí lo primero que me gustaría preguntarte, José Luis, supongo que la preparación física es más que calentamiento y estiramiento. Muy naturalmente, vamos a ver. A ver, el calentamiento, ni tanto ni tampoco. Indudablemente es necesario para alcanzar determinado nivel de rendimiento, y parece ser que está asociado a la prevención de determinado tipo de lesiones o de cargas, hacer una primera fase de introducción a la actividad que vayas a realizar. Vale, eso para mí es indiscutible, adecuado, adaptado, en fin, a lo que vayas a hacer a continuación. Hablan de los estiramientos, para mí una parte fundamental a nivel cardiovascular, de estimular un poquito a nivel muscular según lo que vayas a hacer. En el calentamiento tiene que haber una serie de ejercicios de fuerza previos, también tiene que haber una actividad continua de dos, tres, cinco minutos para que todo el sistema cardiovascular y respiratorio se ponga en marcha y pueda suministrar los nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte de los estiramientos, pues bueno, por preparar el músculo. Pero en eso tengo que matizar. Hace ya tiempo que hay investigaciones que tratan de dar respuesta a situaciones muy divertidas, del tipo de lo siguiente. El calentamiento es sagrado. Y de repente, en un partido de fútbol de altísimo nivel, se produce una lesión y tiene que salir del banquillo, que en el mejor de los casos, se había movido un poquito antes del partido o durante el descanso, que lleva 10, 15, 20 minutos inactivo y sale de sentado al campo y empieza a correr y a rendir a nivel dupe. Y no se lesionan. Quiero decir con esto, que el calentamiento, sin ninguna duda, es necesario y el primer paso para abordar una actividad. Pero el organismo tiene mecanismos de protección que permiten poner en marcha una serie de recursos en situaciones de emergencia. En el caso que nos cuentas, hablamos de deportistas de élite. Una persona que juega la pachanga del domingo y a lo mejor no tiene una capacidad de adaptación tan marcada, ¿no? No, no, no. Vamos a ver. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, hay que realizar una parte introductoria de calentamiento, ¿entendrán? Acorde con la actividad que tú vayas a realizar posteriormente. En el caso este que hablamos, por ejemplo, imaginemos que es una persona que no hace nada durante la semana, al fin de semana queda con unos amigos para hacer algo. ¿Cuál sería un modelo de calentamiento sencillo que pudiese adoptar? Por ejemplo, para un partidito de fútbol. Antes de nada, te quiero decir que ese tipo de poblaciones desde mi punto de vista corren un riesgo importante de lesión. Sí. Vamos a ver. No se trata de jugar al fútbol para estar en forma. Sí. Se trata de estar un poquito en forma para poder jugar al fútbol. Sí. Por tanto, de alguna manera, hay que tratar de sacar 30 minutos, dos días a la semana para hacer un pequeño programita de una serie de ejercicios relacionados con el fútbol. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? ¿Ese programa? Sí. Algo sencillito. Para alguien que no haga nada, que esté escuchando ahora esto, y diga, bueno, voy a hacer un cambio, voy a empezar a hacer lo que dicen. Voy a empezar uno o dos días a la semana a dedicar un ratito. Vamos a suponer que esa persona no tiene a disposición un campo de fútbol donde entrenar o un grupo de gente donde entrenar, pero al menos tendría que correr un rato, series de 5 minutos o 15 minutos continuos o 20 minutos continuos. Debería de incluir unos ejercicios de fuerza fundamentalmente para gemelos tendón de Aquiles, para cuádriceps, cuádriceps, la parte anterior del muslo, para la parte posterior del muslo y para la zona de aductores. Y además, unos ejercicios de alguna manera para lo que sería lo que llamamos core, que sería todo el control, digamos, del organismo a nivel de abdominales, lumbares, etcétera, etcétera. Una tablita mínima, básica, al respecto, puede llevarle 12-15 minutos. Dos días a la semana, dedicándole un mínimo de esos 30 minutos, de alguna manera, te crea cierta base para que el domingo puedas jugar con ciertas garantías. Y el domingo, realizar el calentamiento adecuado correspondiente, al igual que esos dos días. Estoy hablando de bajo mínimo. No tengo nada ni nadie, solo tengo un parque en la puerta de mi casa y me gusta jugar al fútbol. Al menos algo de eso. Si, por ejemplo, se tratase de una persona que va al gimnasio, como hemos visto antes, le puede decir al monitor que le plantee un pequeño... Sin duda. Me consta que en la mayor parte de las instalaciones deportivas que están funcionando ya, es frecuente que el cliente, en este caso, vaya y diga, mira, yo juego tenis, hago esquí, juego fútbol, o rugby, o... Yo he tenido anécdotas. Me tocó preparar a una persona para la baja Montes Blancos. Sí, la baja Montes Blancos, esto es motocross puro y duro en el desierto aragonés que teníamos allí de los Monegros. Sí. Y es una prueba absolutamente agotadora y yo no tenía ni idea de cuál es la fatiga de un piloto de motocross. Bueno, pues realmente tienes que probar una tabla y se la preparé a base de preguntarle y de estudiar un poco qué consistía aquello, pero me consta que en los gimnasios, en todos los centros deportivos, un profesional mínimamente preparado te va a preparar un trabajo adecuado a tu actividad, en este caso, fútbol. Y entonces, esta persona que ya está haciendo algo, pongamos que empieza a hacer la media horita, dos veces a semana, llega el día de la pachanga, del partido, calentamiento previo. Estándar, una cosa muy, muy básica, muy básica, muy básica, lo que sería el esquema básico. Mira, al menos 3-5 minutos continuos porque el sistema cardiovascular y respiratorio tiene que ponerse en marcha y más o menos es lo que tarda. Bueno, pues trotamos, correteamos, no necesariamente en línea recta, puedo corretear ya simulando determinados movimientos que luego aparecen en el partido. Después de eso, yo lo que haría sería un repaso de movilidad general para movilizar sobre todo la zona lumbar, la espalda, etcétera, etcétera, y de ahí ya los grupos musculares principales. Después de eso, eso te puede llevar 3 minutos, después de eso, imprescindible una serie de ejercicios de fuerza para el tren inferior, imprescindible, porque hay que subir el tono muscular, hay que despertar al músculo y prepararlo, predisponerlo para lo que vamos a hacer en el campo. Para alguien que no sepa mucho, ¿qué sencillo podría hacer de fuerza? Bueno, es que lo estamos reduciendo tanto, pues unas flexiones de piernas a una pierna, la típica cuclilla, se lo haría con una pierna, se puede hacer en un banco en el suelo, caminar dando zancadas largas, pequeñas impulsiones o elevaciones de tobillos y gemelos, pequeños pasos laterales para al menos estimular, despertar la musculatura adductora y abductora y algunos movimientos de frenadas o de ida y vuelta o de cambios de dirección. Bien, bien, bien. Eso es lo que haría. Eso me ha quedado mucho mejor. Después de eso, habría que hacer otro tipo de estiramientos que no voy a entrar ahora en eso, pero sí ya tocar balón y tratar de reproducir las situaciones que me voy a encontrar en el terreno de juego. Esto puede llevar 18 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que es lo mínimo que se puede hacer para jugar el partido. 20 minutitos. Hombre, la realidad de Cinex es que muchas veces ahora hacemos poco deporte, Te iba a hablar por ti, no es el deporte que tú haces, pero llego bastante poco. Pero cuando lo hacíamos antes, la verdad es que estas fases se suelen olvidar, tanto el calentamiento como después una sesión de estiramientos o el enfriamiento no se hace, no sé qué opinas de eso. ¿Tú crees que la gente normalmente tiene en consideración esto? Yo la verdad que creo que es una fase que la gente tiende a obviar y no sé si por falta de conocimientos o por falta de motivación o de los problemas que puede llegar a carrear el no hacer unos estiramientos y un calentamiento adecuado porque todo esto puede llegar a dar problemas de lo que estamos hablando, de lesiones, por ejemplo. ¿Tú crees, José Luis, una vez que la gente es consciente, la gente, la gente, yo o cualquiera, una vez que somos conscientes de la diferencia que puede suponer una adecuada preparación física, ¿se mantiene en el tiempo? ¿Empiezan a hacer algo de preparación y lo mantienen cuando ven que se encuentran mejor y que tienen menos riesgos en la actividad que realicen? Cada vez está más instalado, cada vez la gente es más consciente que para poder jugar. Como hablamos de deporte, el deporte implica competición, aunque sea con tu mejor amigo en una pista de tenis. Natural, es inherente, es saludable, está bien, es correcto, es legítimo, perfectamente legítimo, aunque sea jugarte el café o la cerveza, cualquier cosa, ¿no? Y ya no digo nada cuando se trata de deporte aunque sea de base, pero por ejemplo fútbol laboral, naturalmente que competimos y naturalmente que queremos ganar, cada uno a su nivel naturalmente. Entonces, eso va a estar siempre presente. Y yo quería hacer un matiz al respecto de la vuelta a la calma famosa, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología hay algunos mitos al respecto y casi se ha convertido en algo cuasi religioso. ¿Es adecuada? Sí. Cuanto más intenso haya sido el esfuerzo sin ninguna duda. ¿Es adecuado después de determinada actividad que de alguna manera digamos dejes el organismo acomodado otra vez? Sí. Incluso esa parte tiene un componente social importante. Sí, sí, sí. De cómo te has encontrado, qué tal, qué marca has hecho, vaya jugada hemos hecho, me parece imprescindible, ¿no? Pero quizás sin darle el rigor este casi sagrado que tiene que casi dividimos en dos grupos, los que entrenan y no estiran al final, y los que entrenan y sí estiran al final. No, 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 tampoco es para eso. Sí sería más interesante entonces el previo al ejercicio físico o previo a la actividad intensa el preparar el cuerpo más que luego el entrenamiento progresivo, ¿no? Bueno, las dos cosas y las dos cosas pero indudablemente sí. La parte inicial de introducción naturalmente que sí y especialmente cuando el deporte va a tener cierta exigencia. Antes de hablar bueno, pues de la prevención de lesiones me gustaría incidir un poquito más en el entrenamiento de fuerza. Lo has mencionado varias veces y veo que le concedes una gran importancia. Explícanos algo más, ¿por qué? Quizás hace ya en esta última década, ¿no? Hace ya tiempo muchos autores hablan de que es la única capacidad o la primaria, la primera. La fuerza es la que nos permite movernos y si uno pretende jugar al fútbol requiere determinados niveles de fuerza o si quiere jugar al tenis como estamos diciendo baloncesto, balonmano, lo que queráis o natación, sí, o bicicleta. Todos hemos vivido lo que es el primer día que te sientas en una bicicleta y a los 20 minutos estás muerto porque los cuádriceps ya se han colapsado. Dos semanas después ya lo haces con facilidad. Igual que en la natación el que no está adaptado. Entonces, los niveles de fuerza son imprescindibles de acuerdo a la actividad que voy a hacer. Pero son imprescindibles. Es más, en muchos casos es uno de los primeros factores que se consideran en cuanto a las lesiones, sobrecargas y diferentes incidencias que hay lesionales en el deportista. Los niveles de fuerza y sobre todo los tipos de fuerza porque en eso hay que hacer un matiz. un entrenamiento dirigido hacia la musculación entendida musculación como el incremento de la masa muscular no necesariamente es el más adecuado para el tenis o fútbol. Lo siento pero no va por ahí. Cada uno tiene sus especificidades por eso el experto al que recurramos tiene que saber para qué quiero. Si es un componente estético perfectamente legítimo pues para eso y si es para una actividad deportiva para esa actividad deportiva. Por ejemplo en el fútbol lo determinante son las acciones explosivas y las acciones explosivas requieren un tipo de entrenamiento de fuerza muy concreto diferente del que realiza por ejemplo un culturista o una persona que tiene otro alberto. Fantástico. Entonces vemos que la fuerza es muy importante a la hora de prevenir lesiones. Creo que tenemos también algo referido a lesiones ¿verdad? Sí, cierto. Hemos salido otra vez a la calle a ver a nuestros televidentes y les hemos preguntado acerca de si han tenido alguna lesión. La rodilla ha tenido algún problemilla pero nunca ha sido nada grave de operación ni nada de eso y yo creo que por el deporte que he hecho ahora me está dando problemas la espalda zona de lumbago y demás o sea que luego te va pasando factura cuando lo haces durante muchas horas incluso cuando algún día pues dejas de estirar o alguna cosa de esas es muy importante estirar Torceduras de tobillo y roturas de fibra he tenido en los gemelos y las piernas y en el tenis he tenido dos o tres No, no nada de importancia obviamente me he notado a lo mejor la rodilla alguna vez que está un poco pero no nada de importancia para nada así que bueno gracias a Dios pero sí que no me ha pasado nada así que no No, jugué cinco años de fútbol y nunca aparte de alguna sobrecarga muscular nunca tuve nada grave la verdad Ninguno al contrario no me constipo no me pongo enferma yo no nada nada al contrario estoy mucho más sana Bueno sobrecargas roturas torceduras parece que todo el mundo ha tenido algún tipo de lesión leve en cualquier caso me ha llamado la atención la opinión de un espectador que decía que hizo mucho deporte y que ahora le está empezando a pasar factura es un tema también interesante Pues podemos hablar de eso por un lado de las tenidas lesiones y por otro lado aunque no haya lesiones de si a la larga sobre todo en el caso del deportista de élite puede tener secuelas Vamos a ver sin ninguna duda si nos centramos y hablamos del del fútbol en concreto lesiones y fútbol van en la misma frase no significa que por jugar al fútbol te vas a lesionar necesariamente pero es un deporte de riesgo con una incidencia lesional que está perfectamente descrita conocida estudiada analizada en la población de futbolistas tanto aficionados jóvenes profesionales está perfectamente leyendo Yo si juego al fútbol debo saber que es probable que a lo largo del tiempo el que juega al fútbol sufra un traumatismo ¿Por qué? Pues un deporte de contacto y ahí por desgracia lo encabezan las lesiones a nivel del cráneo ¿no? La ceja la nariz todo este tipo de golpes también a nivel del tren inferior lógicamente porque es la zona de contacto y no olvidemos que se juega con unas botas con tacos que hacen bastante daño para el que no haya jugado nunca al fútbol entonces eso es inherente pero luego están las lesiones por sobrecarga y las lesiones digamos por sobre sobreutilización probablemente algunas de las personas que hubieran contestado a esta encuesta vamos a suponer que lo hubiéramos pasado a miles de personas hubieran manifestado no, no he tenido nada importante pero tal vez a los 50 55 60 años alguna de las digamos afectaciones que pudieran tener en articulaciones o en tejidos blandos alguna probablemente estaría relacionada con aquella práctica que hizo de fútbol o de tenis o lo que sea hay que tener en cuenta el terreno de juego los terrenos de juego el tipo de calzado los hábitos de vida los factores digamos que pueden predisponer para una lesión son múltiples múltiples hablábamos también de factores emocionales por ejemplo sin ninguna duda claramente hay un estudio que además he leído hace poquito que los niveles de ansiedad previos a la competición o previos a la actividad deportiva están relacionados con el nivel de lesiones pero te puedes lesionar por un exceso de ansiedad pero también el riesgo de lesión aumenta con un defecto de ansiedad parece ser que hay un nivel óptimo de activación que uno debe de tener acorde con la actividad que vaya a realizar estoy hablando de fútbol ahora si por decirlo de una forma muy coloquial si vas muy relajado sobrado indiferente con poca motivación y además lo que anticipas es un nivel de reto muy bajo aumenta el riesgo de lesión del mismo modo que si crees que te vas a enfrentar al partido de tu vida en el que te juegas todo vas sobre excitado no has dormido esa noche y además piensas que todo depende en tu vida de ese partido hay que encontrar ese nivel óptimo eso está estudiado ya en la psicología en la fisiología está perfectamente estudiado hay que encontrar ese nivel óptimo de activación para la actividad para el deporte que vayas a realizar en este caso y en el caso de deportistas de elite que a lo mejor no hayan tenido lesiones pero que pasados los años si eso es razonable sin duda a otros niveles por ejemplo a nivel cardíaco muchas veces se pregunta la gente cuando ve que los maratonianos afrontan una tras otra distintas pruebas y dicen esto no puede ser bueno esta gente cuando tenga 60-70 años va a tener unos problemas cardíacos seguro eso es real no te puedo contestar con rigor científico no he leído al respecto pero como es conocido de todos y lo vemos en los medios de comunicación estamos viendo a maratonianos de 80 años y resulta que los ponemos como ejemplo de salud entonces no sé a qué nivel yo creo que el problema está cuando la salud está al servicio del rendimiento es decir no estoy del todo bien no estoy del todo recuperado pero tengo que jugar este partido o no puedo faltar o tengo que llegar a determinado nivel y utilizo determinados recursos o a pesar de las molestias que tengo en la rodilla el tendón de Aquiles o lo que sea a pesar de eso bien esa sobresolicitación de determinados tejidos u órganos puede ser que te pase factura a más largo plazo que se enmascara cuando predominan digamos los procesos de crecimiento pero a partir de esos 40 o 50 años en el que van a predominar los procesos de destrucción a nivel celular del organismo digamos que ya te cuesta más reparar pues probablemente va a crear cierta degeneración y te pase factura sin ninguna duda lo digo por propia experiencia una última cosa que nos gustaría tocar podríamos seguir hablando de esto horas y horas hay personalmente muchos de los temas que hemos tratado son apasionantes pero para la gente que nos esté viendo el consumo de suplementos nutricionales o de otro tipo de sustancias incluso más dañinas hablando también estrictamente del mundo del gimnasio seguro que en otros deportes también pero referidos al gimnasio todos sabemos que hay se consumen este tipo de sustancias nos puedes decir algo sobre eso alguna opinión que pueda lo primero que tenemos que tener claro es cuál es mi objetivo qué es lo que persigo qué pretendo si lo que pretendo es salud estar en forma bienestar placer disfrutar si lo que pretendo no entiendo el suplemento de nada cuando digamos que en general que yo conozca todos los médicos lo que sugieren son hábitos de vida saludables un descanso adecuado y una nutrición equilibrada perfecto bien la nutrición equilibrada implica un consumo de proteínas más que suficiente para el gasto diario es más si hablamos de dieta equilibrada es precisamente por eso porque se ajusta al gasto calórico y en cuanto a nutrientes y demás que uno requiere ¿para qué una suplementación? una anécdota un entrenador cubano de alterofilia hace ya años al que le preguntaban que cómo se las arreglaban ellos para solucionar el problema de consumo de proteínas porque no era fácil comer carne en Cuba estoy hablando de alterófilos alterófilos olímpicos nosotros lo solucionamos con trabajo yo no tengo claro que una suplementación de proteínas vaya a contribuir a una mejora del rendimiento yo no la tengo clara de acuerdo a lo que yo conozco de acuerdo a lo que yo conozco de lo que he leído al respecto una dieta adecuada es más que suficiente ¿vale? ¿qué ocurre con esas proteínas? que el organismo se de alguna manera sobrecarga porque tiene que eliminarlas las que no utiliza luego hay otro tipo de ayudas y por eso he partido para responder de cuáles son los objetivos que persigo si los objetivos que persigo son salud todo esto sobra si los objetivos que persigo son mejorar mi autoestima o mejorar mi autoconcepto o ganarle a no sé quién o parecer más guapo o parecerme a la gente a los modelos a los cánones de belleza que en este momento se manejan en el mundo masculino en el femenino porque en los dos sexos cada uno tiene sus tiranías si es para eso bueno pues poder recurrir a determinadas cosas primero habría que saber si son verdaderamente eficientes y en segundo lugar si no estamos perjudicando a la salud y voy a mencionar un caso extremo que puede empezar a surgir y es la persona que busca recursos extraordinarios para rendir extraordinariamente en el partido de fútbol laboral esto ya me parece que esa persona no tiene claro sus objetivos o qué pretende o qué es lo que buscan en el deporte laboral tampoco se lo entiendo no entendería en el deporte de élite en absoluto en el deporte de élite se utilizan muchísimos recursos para recuperar antes para regenerar para cortar los tiempos de lesión pero desde luego y además esto ya ha estado de moda en la experiencia que yo he tenido en los últimos 15 años en el fútbol profesional español en diferentes equipos y portugués no he conocido métodos de doping para futbolistas profesionales y lo puedo decir muy alto y muy claro no lo he conocido si he conocido una preocupación constante por buscar recursos para favorecer sobre todo la recuperación y la fatiga eso sí pues nos tranquiliza que nos digas eso ahora estamos ya terminando el programa estamos casi fuera de tiempo Iñaki algún comentario algo que te haya llamado la atención pues nada la verdad es que me ha gustado mucho todo el programa y lo único que le pediría a José Luis es algún consejo para aparte de los que ya nos ha dado para la gente que realiza deporte esporádicamente y bueno algo que le pueda ayudar así en términos generales 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 sí que busque la forma de disfrutar haciendo deporte muy buena idea lo que lo que te fideliza lo que te fideliza lo que te fideliza a la actividad deportiva es que sea una actividad de disfrute eso es lo que hace fidelizarte y hoy en día ya la organización mundial de la salud etcétera 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 claramente nos recomiendan mantener una actividad deportiva a lo largo de tu vida adaptada al nivel que tengas pero sobre todo asociarla al disfrute fantástico estupendo pues José Luis muchas gracias por estar con nosotros y por todo lo que nos has comentado y que nos has enseñado muchas gracias Iñaki gracias a vosotros nos continuamos viendo en más programas de de vivir sano a vivir sano a todos hasta luego de vivir sano